La cumbre de los países integrantes del Mercosur que tiene lugar en la ciudad de Asunción en Paraguay vuelve a dejar en la mira las discrepancias que hay al interior de este bloque suramericano, sobre todo en torno a la relación con China. El proyecto de un tratado de libre comercio entre Uruguay y ese país asiático es el motivo de discrepancia entre los integrantes, sobre todo con Argentina. Las diferencias tienen origen en la perspectiva que hay de Uruguay y de Argentina. Montevideo dice que el Mercosur debe abrirse al mundo, así lo dijo su mandatario, escuchemos. En breve día nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el tratado de libre comercio. Y por supuesto que avanzado a esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur. Es decir, todos juntos. Insisto, tenemos la tranquilidad de que esto ni vulnera, ni erosiona, ni quiebra nuestra organización. Esa es la posición de Montevideo. Mientras que Buenos Aires afirma que la unión del bloque y apostar por la producción de los cuatro países debe ser la estrategia. Si existiera la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos? ¿Por qué no vemos la factibilidad juntos? Que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales. Que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí. Para China, los mercados más atractivos dentro del Mercosur son sin duda Brasil y Argentina, que son los más grandes. Pero Uruguay, que es un país muy estable políticamente, puede ser una perfecta puerta de entrada a este bloque de ahí, su atractivo. Es en este tipo de situación en la que volvemos a poner en perspectiva la posición que tiene China en América Latina. La importancia de nuestro mercado para Beijing y cómo el aliado histórico de la región, que es Estados Unidos, poco a poco está perdiendo terreno ante una forma de diplomacia que es muy efectiva, pero que no está vendiendo un modelo político de un estilo de vida o de una democracia determinada como si lo hace Washington. Simplemente es una relación de gana a gana, que en la mayoría de los casos va a través de la construcción y modernización de infraestructura, en este caso para América Latina, a cambio de que nuestra región exporte recursos y materias primas a China. Pero bajo la cuerda, ¿qué tanto está influyendo Beijing en la política latinoamericana? ¿Qué tan importante es esa relación para nuestra región con el gigante asiático, que es ya uno de los mercados comerciales más importantes del mundo y que puede significar darle un poco la espalda a Washington? Lo vamos a analizar en unos minutos. Por eso saludamos al señor Andrés Ragyo. Él es asistente de la Cátedra China Contemporánea de la Secretaría General de Flaxo. Es también coordinador sección Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Andrés se encuentra en la ciudad de San José, en Costa Rica. Y aquí en el estudio de France 24 con nosotros se encuentra Angélica Guerra Barón. Ella es doctora en Ciencia Política, con énfasis en Relaciones Internacionales. Es co-investigadora de, usted me corregirá, Angélica, Gior, Gior, ¿cómo lo pronuncio correctamente? Gior, está bien. Gior, de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas las preguntas y comentarios que ustedes quieran a través de las redes sociales. Ustedes ya saben que estamos en Twitter, en Instagram, también estamos en Facebook, en donde nos encuentran como arrobafrance24-es, arroba santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta, se las recuerdo, numeral el debate F24. En YouTube también nos pueden encontrar para seguir nuestra señal en streaming. Y también aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa, el debate de France 24, que ya está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Bueno, pues comienzo entonces con nuestro invitado de la ciudad de San José, en Costa Rica. Andrés, bienvenido al programa. Como siempre, un gusto para mí saludarlo. Y la pregunta de inicio del programa, me gusta llamarlo el punto de partida para conocer opiniones de los invitados. Y creo que es una pregunta que tiene en varias aristas para responder. Sería comenzando por el lado de esa pérdida de influencia que está teniendo Estados Unidos en la región de América Latina frente a la influencia que está ganando China y en el marco de esa reunión del Mercosur. ¿Qué tan importante es esa relación que Uruguay quiere establecer con Beijing, una relación directa a través de un tratado de libre comercio, pero que puede significar, sacrificar en cierta forma la relación estrecha que tiene con sus vecinos a través del Mercosur? Su opinión. Bueno, muchas gracias otra vez por estar en este programa. Un gusto para mí. Lo primero que nada, creo que es un tema que se puede desagregar en varias cuestiones y que una cosa es la influencia y otra cosa es el factor china y cómo puede repercutir en la política local, doméstica y en la política regional. Son cosas muy diferentes. Y también la dimensión, ¿no? Y, por supuesto, también los niveles de la discusión. En el marco de las relaciones de Uruguay con China en concreto, la política exterior de Uruguay ya hace bastantes años tiene unas relaciones estrechas muy fuertes con China. Primero, desde un aspecto de socio comercial, que ha sido muy importante desde principios del siglo XXI para Uruguay, principalmente con la venta de commodities como la carne, la soja, la celulosa. Y, posteriormente, en particular, desde hace más o menos unos 5 o 7 años, hay una relación más estrecha a nivel político, pero no necesariamente de discusiones de la política dura y pura en cuanto a ideologizadas en este aspecto, sino justamente sobre qué trabajar o formas de trabajar con planes hacia... en general tienen 5 años, donde se elaboran algunos objetivos en común. Y en términos diplomáticos, es más que nada sencillamente las reuniones entre las partes, el diálogo, generar instancias, canales de comunicación para desarrollar diferentes aspectos, como puede ser el comercio, como puede ser la cooperación, como puede ser inversiones. O sea que en Uruguay eso no ha pasado, en gran medida, inversiones chinas en Uruguay. Ahora, en cuanto a la incidencia política de China en Uruguay, eso no se ha dado. Eso no pasa. China no tiene una intención de transformar la política nacional. De hecho, desde los últimos 7 años, todos los partidos políticos han tenido buenas relaciones con China, tanto con el Estado chino, tanto con el Partido Comunista. Y como dijo el propio presidente de la calle Pou, los últimos, tal vez, 4 gobiernos han intentado tener una mejor relación comercial y llevarlo a instancias de libre comercio. En particular, el propio Wen Xiaobao, cuando viajó de China para Mercosur, propuso algo similar. Tabaré Vázquez en 2016 propuso lo mismo y ahora en la calle Pou. Por lo cual, es una sucesiva de eventos que se vuelven a repetir, pero todos caen en ese saco roto, o en esa calle sin salida, que es el Mercosur. Y paso acá en el estudio de France 24, Angélica Guerra Barón, preguntándole por esa pérdida de influencia que puede tener Estados Unidos en la región frente al avance que tiene China y lo que significa Uruguay en esta pieza, en este rompecabezas, que ya lo vamos a seguir conformando con Andrés, que es precisamente uruguayo. Pero, ¿cómo ve usted esa relación de China a través de Uruguay para poder llegar a Mercosur? Bueno, gracias por la invitación. Primero que todo, creo que Uruguay es una pieza demasiado importante dentro del Mercosur. Más allá del tamaño que tiene este país en términos geográficos, pienso que puede ser el inicio de una apuesta de parte de la República Popular China de qué forma puede satisfacer la demanda creciente que tiene de los productos primarios que exporta Uruguay. O sea, sin duda alguna, si nos vamos a mirar el mercado de los cárnicos, es impresionante el número de toneladas de carne congelada, por ejemplo, que exporta ese país a China. Y además, algo muy interesante en este aspecto. Y tiene que ver con la participación del sector privado, principalmente los frigoríficos, que son uruguayos, pero también es importante decir que hay una participación brasileña en esto, donde en la cadena de exportación de estos productos que estoy mencionando, definitivamente Uruguay es clave. Buena parte de los productos que exporta Uruguay, debemos señalar esa carne congelada, que obviamente no podemos reducir o no podemos utilizar este ejemplo para generalizar. Creo que esta participación de Uruguay como un miembro de Mercosur que básicamente desafía el estatus quo que hay dentro de este bloque de los noventas es una muestra de cómo un país está apostándole por fortalecer las relaciones con un país como este país asiático, tremendamente importante, sin ojalá desestabilizar la relación con Estados Unidos de América. Yo pienso que son dos cuerdas y los gobernantes deben saber manejarlas bien. ¿Por qué? Porque una es la cuerda política que muy bien Andrés ha señalado en el programa y por el otro lado está la cuerda económica. Por supuesto que Uruguay y el presidente actual se plantea qué puedo hacer y cómo puedo profundizar y salir adelante de los múltiples problemas que hay. La inflación a nivel global, los problemas con la moneda que existen, etc. La mejor opción que ha encontrado su equipo de gobierno es recurrir, vuelvo y digo, desafiando el estatus quo que existe en el Mercosur con el acuerdo de Asunción y demás instrumentos que existen al interior. Entonces es muy interesante porque si bien es pequeño geográficamente hablando Uruguay, creo que es una muestra de cómo estos estados pueden replantearse, la forma cómo van a interactuar con países con una influencia global innegable como China, pero también a nivel regional. Es un reto que es político y económico, pero al mismo tiempo en el nivel del relacionamiento internacional de Uruguay y con la región, la microregión y la región extendida. Recojo ahí dos puntos. Justamente las exportaciones es lo que ha salvado a Uruguay de este incremento del precio del dólar que lo vemos en varios países de América Latina. Uruguay lo ha podido sortear mucho mejor debido a la gran cantidad de exportaciones que están teniendo en este momento. El peso uruguayo le ha ganado incluso terreno al dólar estadounidense, por lo menos en las últimas semanas. Otro punto que yo creo que vale la pena es destacar, Angélica, es cómo este país que usted dice es un país pequeño, 3.5 millones de habitantes, pero está negociando de tú a tú, conversando directamente con Beijing para ver la posibilidad de empezar a negociar un tratado de libre comercio, pero puede también adquirir un liderazgo regional, como usted lo estaba diciendo, puede de pronto impulsar el Mercosur a abrirse o a modernizarse, que ese es uno de los puntos que vamos a analizar más adelante. Quiero entonces que partamos el programa en dos fases distintas. Esta primera fase analicemos la situación del Mercosur, justamente están en desarrollo esta cumbre en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Uruguay va a recibir la presidencia temporal de este bloque y está el tema de China sobre la mesa. Uruguay sigue insistiendo en este tratado, en tratar de negociar y buscarle la forma que el Mercosur se integre a esta necesidad de tener una buena relación con China. Y la segunda parte que lo veamos sobre China en la región, de cómo está en América la presencia de este país asiático y ahora con todo el contexto de la guerra en Ucrania y cómo estamos en este momento. Entonces, para esta primera parte del Mercosur, analicemos. Andrés, discrepancias, pero Argentina, de acuerdo a lo que veíamos del presidente Fernández, ya un poco cediendo, viendo la importancia, sobre todo en este momento de coyuntura económica muy complicado para Argentina, hay una necesidad de negociar con China y a través de Uruguay puede ser la puerta que le permita acceder a ese mercado. ¿El Mercosur puede flexibilizarse? ¿Necesita una evolución? ¿Es un bloque que está tal vez con unas políticas muy de los años 90 y la exigencia mundial ahora es completamente distinta y Uruguay puede liderar ese cambio? Bueno, eso depende de la estrategia nacional de los estados soberanos dentro del bloque y en este caso justamente lo que nos convoca tiene que ver con esas voluntades que coincidan. Y por supuesto que en el fondo hay una cuestión de inserción internacional y cómo se aborda. Sí claramente hay una cuestión de flexibilización que los gobiernos uruguayos han planteado y que también otros gobiernos como el paraguayo en otros momentos, no con China, han planteado. Es decir, en ese aspecto está claro que hay una voluntad que trasciende a los partidos políticos de algunos de los países del Mercosur que sí tienen una flexibilización. Ahora, muy distinto es crear una modernización del bloque. Es un concepto que se maneja que tal vez es un poco más confuso. Pero sí, ciertamente, en el caso uruguayo, la propuesta del TDC con China es una propuesta que primero tiene un aspecto, si bien es comercial, y coincido absolutamente con Angélica, hay un aspecto interesante a nivel comercial que también deriva en lo político, que nos lleva al análisis político. Es el Uruguay desde hace más o menos dos años que está importando carne de otros países de la región, de forma esporádica, de forma más sostenida. Pero claramente su capacidad productiva en cuanto a los bienes que comerse con China está llevando a un nivel de tope. No quiere decir que esto no se pueda avanzar aún más. El TLC con China podría incrementar aún más o generar incentivos para que se produzcan aún más. Pero ciertamente la capacidad del país para la exportación está ya en un límite. Y eso nos lleva a preguntarnos entonces por qué se lleva con tanta necesidad el TLC con China hacia el Mercosur de parte de Uruguay. A mi modo de ver, tiene que ver con un tema de manejo de agenda a nivel discursivo que le habla tanto a nivel doméstico como a nivel regional e internacional. El gobierno tiene muy claro que la política exterior es una política exterior comercial que intenta ser lo más pragmático posible en un contexto internacional donde es lo más recomendable. Espero que esto lo dejamos para después cualquier cosa. Y ciertamente esta propuesta pone en la agenda. Y ese es el poder real del Uruguay hoy. Ahora, el día de mañana cuando se firme, cuando se empieza a negociar, arranca, se da vuelta al reloj de arena. Ahí, hasta el momento en que se firme esa negociación, que se termine, ahí empieza realmente la gran cuestión con el Mercosur. Porque Uruguay hasta no firmar nada no tiene ningún tipo de compromiso formal ni de discusión jurídica. Más allá de las que vemos en las cumbres, que son políticas. Entonces el tema de posicionamiento agente. Lo ha logrado, lo ha logrado. Pero también lo había hecho Uruguay en 2018 con una reunión y reflotando una comisión mixta que tenía con China y el Mercosur desde los 90. Eso tuvo una reunión y no quedó más nada. Pero ahora hay una propuesta clara. Entonces, en este marco, Argentina y Brasil hasta ahora no tienen por qué mover ni hacer ninguna jugada estratégica. Simplemente tienen que esperar a ver qué pasa y si se firma ese posible TLC o no se firma. Una vez que se firme, ahí sí, empieza una discusión política necesaria y que Uruguay va a estar, por supuesto, mucho más comprometido a cumplir lo pactado con China. Sí, por este lado, Angélica, su posición. Y la necesidad de renovar un poco este bloque se ha quedado un poco arcaico en algunas de las políticas. Le falta innovar, abrirse un poco más. Sí, yo coincido contigo cuando lo planteas. Y es, ¿cuál fue el Mercosur que se gestó en los 90? Entonces, claramente, el contexto político, económico, de hecho, la madurez del regionalismo en los 90 es muy distinta de lo que se está viendo en la actualidad. Creo que Uruguay está llamándonos a todos la atención. Un poco me recuerda lo que sucedía con Perú y con Colombia cuando querían suscribir un acuerdo con la Unión Europea. También demandaban la flexibilización. Ya vemos el resultado. Actualmente, Uruguay está sosteniéndose de la política aperturista que, de hecho, se consolidó desde los 90 en ese país. Y a través del presidente actual estamos escuchando un relato donde se quiere retomar esta importancia que le quiere dar precisamente al derecho internacional y al derecho internacional económico. ¿Por qué es importante este relato presidencial? Porque la final es decirle a los uruguayos, obviamente, a los sectores interesados, ganadores y perdedores, miren lo que yo estoy planteando. Tengamos en cuenta que esto se plantea desde el año 2020 cuando el presidente estaba adelantando su programa y su campaña. En la actualidad, este llamado de Uruguay es por ver qué va a hacer con sus relaciones comerciales y por diversificarlas. Él considera, por palabras propias del presidente, que el Mercosur se ha quedado un poco dentro de las ideologías y ha dejado un poco de lado la política de Estado con respecto al comercio. Obviamente que estos temas están muy asociados a la política exterior, pero el mismo presidente lo señaló desde un inicio. Entonces me parece que este anuncio que hizo no se debe tomar primero como algo sorpresivo y segundo, desde el discurso del presidente hay una consistencia y una coherencia. Por eso demanda que haya un nivel de flexibilización de parte del Mercosur, que por supuesto el presidente de Brasil, Bolsonaro, le ha encontrado cierto eco a esto y por otro lado una resistencia clara de parte de Paraguay y de Argentina, como tú lo señalaste al inicio del programa. Entonces vaya que vienen unos discursos y unas estrategias que desde lo político y lo jurídico van a empezar a gestarse. Sin duda ya lo han estado trabajando, estoy segura, las carteras de comercio y de relaciones exteriores de Uruguay, por supuesto. Es que es muy paradójico ver cómo en el nacimiento del Mercosur siempre se veía a Uruguay a Paraguay como unos países que se iban a beneficiar de dos motores económicos como eran Argentina y sobre todo Brasil y que eran los que iban a jalar ese bloque, iban a abrir a estos países al mundo porque eran las grandes economías del cono sur y Uruguay y Paraguay siempre se les vio como que eran los países que se iban a beneficiar y poco iban a aportar. Ahora veo un Uruguay liderando, promoviendo, jalonando hacia una modernización y a los otros países grandes simplemente viendo como esto sí es lo que queremos hacer en nuestro país y se quedan en esa parte política y en esa parte ideológica. Andrés, en la ciudad de San José le pregunto, ahora en esta cumbre que tiene lugar en Asunción, Uruguay va a recibir la presidencia temporal. Aquí la estrategia puede jugarle a favor a Montevideo para mover las cartas a su favor, para tratar de convencer un poco más sobre este tema. ¿Qué beneficio puede tener Uruguay, tener la presidencia pro-témpore y qué tiene bajo la manga la República Oriental para esta presidencia? Primero que nada, la capacidad de agenda. Justamente, lo que hablábamos es la capacidad de poner en la agenda algunos temas y convocar a los Estados miembros que en este caso, recordemos, además de los cuatro mencionados hasta ahora, Venezuela está suspendida, que no tiene hasta la participación. Entonces tiene la oportunidad de convocar a los participantes, a los miembros del bloque a tratar temas que considera pertinentes. Entonces sí, por supuesto es algo positivo. Quien tiene la posibilidad de colocar los temas en la agenda siempre tiene algún beneficio que puede lograr resultados óptimos o subóptimos. En cuanto a qué carta tiene bajo la manga, esa es la gran pregunta. Para serles muy sinceros, yo creo que, lo mencionaba Angélica, creo que esto tiene que ver con lo discursivo y un relato a construir en el cual después se puede sostener justamente sus próximas alocuciones y sus próximos encuentros con otros presidentes. Esto es jurisprudencia. Pero no es jurisprudencia desde lo jurídico, sino que además que es de la costumbre, perdón, de la costumbre. Es expresarlo, expresarlo, expresarlo hasta que en un momento decir, ok, miremos para atrás, yo vengo reclamando de esto hace mucho tiempo. Eso es importante. Esa de forma, si el Uruguay quiere tomar esa posición, lo que sí es cierto es que el posicionamiento que está tomando Uruguay al día de hoy, y esto podría ser una crítica, es que es esto o no es nada. O sea, la opción que está proponiendo Uruguay es abrámonos con China. No está pidiendo abrirse con otro país que los socios del Mercosur no compiten entre sí para exportar, porque recorremos esto también. Son competitivos entre ellos con China. Es decir, todos les venden los mismos productos. Y no es un socio menor que está dentro del top 25, top 20. Está en casi todos los casos en el top 5 o top 3. Entonces, estamos hablando de un acuerdo con un país que puede modificar la matriz productiva de algunos de estos países, en concreto el Uruguay. Por lo cual, la estrategia es sentarse sobre la idea de que el Uruguay va a reclamarlo y va a ir hasta las últimas consecuencias partiendo de la base, que desde lo jurídico, Uruguay no está violando nada. Porque la cláusula 32 del Mercosur del 2001, perdón, la cláusula 32-0-0 al 2000, lo que establece es que haya consenso entre las partes en caso de que uno quiera hacer un acuerdo bilateral. No obstante, lo que dice Uruguay es que eso no se internalizó, que eso no entró a la propia normativa uruguaya ni a mucho menos de todos los países de la región. Y que a otros países también han aplicado normas como Brasil para bajar el hacer externo común, que sería el hacer externo brasilero, nada más común, donde tampoco se respeta el consenso. Pero aquí entramos otra vez a esa calle sin salida que yo mencionaba al principio. Supongamos que jurídicamente no pasa nada, pero cuando políticamente hay una decisión que es contraria a la interés nacional de uno de estos países miembros, ¿se van a quedar de brazos cruzados? ¿No van a hacer algún tipo de retagación? ¿No van a aplicar algún tipo de política en detrimento del Uruguay? La respuesta es muy probable que sí. Bueno, ya vamos llegando a la mitad del programa. Voy a avanzar entonces. Terminamos aquí esta parte del Mercosur y la relación con Uruguay. Además, es un tema en desarrollo. Esta cumbre está teniendo lugar en la capital paraguaya y a lo mejor en las próximas horas o días hay algún pronunciamiento por parte del bloque frente a este tema, por lo que dejamos el análisis ahí en punta con lo que pueda suceder en Asunción y lo que pueda pasar una vez Uruguay asuma la presidencia. Paso entonces, aprovechando esta controversia que hay con China y la relación con Uruguay y las discrepancias con Argentina y otros países del Mercosur, para evaluar y mirar cómo está la posición de China en la región, cómo está en América Latina. Vale la pena hacerlo en este momento por el contexto en el que estamos. Estados Unidos tiene muchos problemas en su política interna. Su prioridad es el tema migratorio con México y al resto de la región tal vez lo deja como un poco quieto. No hay mucha interacción entre los países de la región con Washington y la guerra en Ucrania, pues también es un tema en donde China indirectamente está involucrado. Le hago la pregunta entonces, Angélica. Evaluemos la posición de China en este momento, que está aprovechando esta coyuntura internacional, esta política de Estados Unidos que viene desde el gobierno Trump, un poco distanciado con la región para ganar influencia. ¿Cómo está políticamente parada China en nuestra región? Pienso que China está sabiendo jugar muy bien su papel. China una vez resplandeció a través del ingreso a la OMC en el año 2001. No ha hecho sino crecer y por supuesto demandar económicamente muchos más insumos. Una vez pasamos esta época del boom de los productos primarios demandados por China y bueno, luego se dio la recesión en el año 2008, nos estamos dando cuenta como China, de una manera bastante inteligente, se ha encargado de fortalecer los lazos con aquellos países que obviamente satisfagan sus necesidades. En este sentido, pienso que también ha habido una inteligente estrategia de identificar cuáles son los socios con los cuales en América Latina China debería profundizar su relación. En ese sentido, la forma más hábil que ha podido establecer una vez lanzó la idea del Bell and Road Initiative fue incluir a los países latinoamericanos que quisieran suscribir un memorando de entendimiento con China y eso fue genial. ¿Por qué? Porque es una forma de, a través de mecanismos de cooperación, llegar a resultados que satisfagan lo que ellos quieren. Entonces, desde una perspectiva más global, podríamos decir que es una forma de extender el poder, o sea, un poder suave que le ha permitido paulatinamente tener una presencia no solo económica, sino política, claramente en unos países más que en otros, por ejemplo, Venezuela y al mismo tiempo lograr su plan interno, quinquenal. Entonces, a mí me parece que esto ha sido una estrategia inteligente. Cuando uno mira las políticas exteriores de los países en Latinoamérica, no necesariamente encuentra que haya claridad de cómo lidiar con China. O sea, solo fijémonos en el tamaño y solo fijémonos en la capacidad de influencia que tiene, por ejemplo, a través de tanques de pensamiento. No pensaría que no, pero realmente es algo difícil de cuantificar, pero muy valioso. En esta lógica pienso que la presencia de China es cada vez mayor, no solamente a través de las dinámicas importación-exportación, sino a través de algo súper importante. Y en la búsqueda de proyectos de infraestructura que financiar, y es, por ejemplo, la búsqueda de acuerdos con países que produzcan productos como el litio, que es bastante conocido que Chile y Argentina son unos de ellos, y se está dando un triángulo, una triada bastante compleja. También Bolivia entra en esa jugada. Exacto, interesante económicamente, peligroso desde la perspectiva medioambiental. Entonces, fíjate cómo China, por otros mecanismos, yo diría que bastante diferentes de lo que ha hecho Washington tradicionalmente con América Latina y el Caribe, lo que ha hecho China es ingresar a través de los memorandos de entendimiento y mucho a través de sus empresas, obviamente, de propiedad estatal, pero con algunos interlocutores privados. Y sin pedir mayor cosas a cambio a nivel de democracia o político, sino simplemente a nivel comercial, contrario a la estrategia de Estados Unidos que pedía establecer unos valores democráticos a la luz de Washington, que es lo que siempre le han criticado desde otras partes del planeta. Andrés, veíamos en la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles a Estados Unidos muy afanado por intentar de establecer un plan millonario precisamente para mejorar infraestructura en América Latina para tratar de acercarse a la región. Llega a Estados Unidos ya muy tarde a la presencia china donde ya están a todo nivel con infraestructura, comprando materias primas, comprando productos alimenticios, invirtiendo, acercándose y sobre todo con el establecimiento cada vez más líneas directas, cada vez tenemos más vuelos de conexión con China desde la región de América Latina que eso pues acerca de agilizar el comercio aún más. Sí, sí, tarde y al mismo tiempo cuando intenta volver a escena lo hace de forma errónea y con métodos erróneos, con métodos clásicos que justamente muchísimos gobiernos de América Latina no gustan. Entonces, es decir, hay un doble error. En cuanto a China, sin lugar a dudas las intenciones tienen que ver con su visión mucho más pragmática. De hecho, por el hecho de estudiar China aún no me preguntan constantemente las cuestiones que tienen que ver sobre las formas de gobierno, las democracias versus autoritarismos, jerarquías, etcétera. Y en realidad al día de hoy a mí no me consta y no he escuchado sobre presiones al respecto de formas de gobierno de imposición de valores. De hecho, todo lo contrario. Y la política exterior china desde los 50 para aquí se basa en los mismos cinco principios que por supuesto responden a intereses nacionales. Eso no cabe ninguna duda. Todos los estados y todos los gobiernos también tienen sus propios intereses e intentan de alguna forma cumplirlos. Lo que ciertamente ha pasado y me gusta mucho lo que dijo justamente Angélica y que trabajamos al respecto cuando estudiamos estas cosas, tiene que ver con la capacidad que ha tenido China en su política exterior exclusivamente, perdón, no exclusivamente pero en concreto con América Latina de generar canales de diálogo de multinivel. a nivel sistémico como puede ser dentro de Naciones Unidas como puede ser dentro del BRICS justamente con el caso de Brasil la posibilidad de Argentina no es menor para el caso anterior de Uruguay también considerar la posibilidad de Argentina en el BRICS. Ahí juegan también otros factores externos. A nivel de China CELAC a nivel de las relaciones entre países con asesoriencias estratégicas e incluso con los hermanamientos entre localidades en todas esas dimensiones China ha propuesto canales de diálogo y eso es clave para lo que dice Angélica. Ellos tienen sus intereses promueven una relación de win-win es decir de ganar-ganar y consultan cuáles son los aspectos que los países piensan que deben trabajar en común. Bajo una órbita cooperativa y coordinada y esto como dice Angélica y es una crítica que a veces cansa mencionarla porque es un poco reiterativo pero claramente no se observa una estrategia en particular de la región con las salvedades justamente que hablábamos en el tema anterior de Uruguay-China y el Marcos Sur. Entonces justamente hay que compatibilizar esa estrategia. Justamente le iba a preguntar eso y le pido que se haga muy puntual porque ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa y es la estrategia voy a hacer la ronda a la inversa ya le doy la palabra Angélica la estrategia China no está pensando en una estrategia presente esto es siempre están pensando a futuro de mediano y largo plazo pero en América Latina el futuro de mediano largo plazo prácticamente no existe es una estrategia casi siempre cortoplacista en la mayoría de los países ¿cuál puede ser entonces la estrategia de Latinoamérica para mejorar la relación con China y cuál es la estrategia de China en América Latina al mediano y largo plazo? Bien a pesar de que uno quiere sonar ingenuo creo que la estrategia China en América Latina es muy evidente en todos estos niveles que he mencionado es decir uno encuentra cuando estudia estas cosas que en todos los niveles se repiten digamos los mismos conceptos las mismas ideas es decir por lo menos oficialmente lo que China quiere está plasmado y la solución a las estrategias de la región nuevamente está bien claro que tienen que encontrar algún organismo alguna institución o incluso algún liderazgo para poder canalizar una estrategia en común ¿cuál sería la estrategia en común? creo que la mayoría de los países de América Latina tienen el mismo problema pueden exportar productos primarios pero el problema es que tienen que generar un empleo genuino tienen que generar inversiones que generen empleo y que al mismo tiempo eduquen generen no solo know-how sino que generen inversiones a futuro y como vos dijiste muy bien eso no es el pan de cada día si no es la característica de América Latina planear y pensar en un futuro a largo plazo Angélica estamos en un momento de la coyuntura internacional que la guerra de Ucrania nos ha mostrado un escenario que pensábamos que no íbamos a ver en nuestro presente un nuevo conflicto un frente de guerra abierto después de haber visto lo de Siria y una de las razones que da Rusia para justificar esta invasión es tratar de forzar un quiebre y forzar un nuevo orden mundial a través de esta invasión aquí América Latina ¿qué juego puede llegar a ser? en este juego China ha estado muy calmada muy tranquila muy callada frente a la invasión y a la posición que tiene con Rusia pero América Latina ¿qué puede llegar a ser en ese posible orden mundial que se puede armar? es una pregunta muy interesante porque cualquier persona podría decir que América Latina no tiene ningún rol en este conflicto bueno podría pensarse en principio que así es sin embargo nosotros no debemos perder de vista toda la tecnología que existe a nivel militar por lo tanto si tú miras cuáles son los aliados de Estados Unidos vis a vis cuáles son los países que son o que tienen ciertas líneas de convergencia con China te vas a dar cuenta que Latinoamérica así puede jugar un rol importante y lo digo porque si bien China ha tratado de mantener una posición neutral con respecto al conflicto que hay y que generó Rusia al mismo tiempo debemos tener en cuenta esto y es quiénes son los países que se encargan de vender el material armamentístico para los diferentes países en Latinoamérica eso por un lado por otro lado trayendo el tema de la tecnología y lo que puede suceder en un conflicto que se viniera o mejor que se extendiera el conflicto armado a sitios a cualquier país de América Latina podríamos un poco jugar y pensar en lo que pasó en los 60's con Pearl Harbor nosotros podríamos pensar en lo que sucedió perdón con la crisis de los misiles y podríamos darnos cuenta que definitivamente la posición geoestratégica que tiene Venezuela por supuesto que es importante de vis a vis con Colombia eso explica por qué razones la postura de Venezuela con respecto a todo el conflicto ha sido una y por qué Colombia con el presidente Duque decidió que tenía que mejor apoyar a Estados Unidos o sea un poco hacer el ejercicio de pensar qué sucedería si los intereses de un país como Estados Unidos se vieran en juego por el desarrollo y la importancia de Rusia y los efectos que está trayendo esta nueva idea de generar una orden mundial entonces ese es un escenario que podría parecer poco probable pero realmente se dio si nosotros nos vamos otra vez a hacer el ejercicio que les mencionaba de los 60 por otro lado pienso que hay que tener mucho cuidado y en este sentido sí me parece muy interesante la postura que asumió Mercosur de cómo va a participar o relacionarse con lo que está sucediendo en Ucrania el mejor ejemplo es no le vamos a permitir al presidente de Ucrania que haga una participación en la cumbre por ejemplo es decir simplemente hablar como lo ha hecho en otros ejercicios con el Congreso de Estados Unidos y lo mismo en el Reino Unido pienso que están básicamente cuidándose de no ingresar en un terreno que quizás no sería muy conveniente políticamente hablando y si tienes en cuenta los intereses económicos y todo lo que tiene que ver con el armamento y a los movimientos financieros que se dan a partir de ello tiene sentido claro tener una posición ahí más firme me quedan ya pocos segundos para hacer entonces la conclusión rápidamente Andrés por favor muy puntual porque me queda menos de un minuto conclusión China en América Latina ¿qué va a suceder para el futuro? previsible la utilización de los mismos canales establecidos hasta ahora a nivel multinivel justamente y a nivel comercial un comercio sostenido y procurando en lo posible generar valor agregado Listo y por este lado Angélica conclusión pienso que China está ejerciendo su estrategia de una manera muy inteligente por un lado a nivel multilateral con la presencia o la afiliación de diferentes estados a sus iniciativas sea a través de los bancos de desarrollo sea a través de su iniciativa que ya mencioné en el programa y por otro lado un mercosur atento pienso que va a seguir el debate y quizás se van a profundizar los roces pero es bastante probable que lleguen a la idea de una posible flexibilización aunque sin usar los términos del presidente uruguayo pues Angélica y Andrés les agradezco por este análisis para la audiencia de France 24 ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales sigan con nuestra programación de la audiencia de la audiencia